Háblame de ti y cuéntame de tu vida Todas las manitas bien arriba y quiero ver DJ Soto Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Todo lo mejor Yo tampoco tengo nada que decir Si eso es peor Mi amor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es de la que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo lo mejor Y todo lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Manga y todo Santander son territorio cumbiero DJ Soto De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle ¡Gracias! 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 Y también No sientas más de amor por mí, solo recorre Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que te la que la costumbre Es más fuerte que amor Y todo el mundo a pie con alma, a la pala Para que personales, las maricotas y la luna Yo tampoco tengo nada que decir ¡Aplausos bien fuertes!